Me han pedido, me han preguntado que hablas acerca del regreso de Megadeth a los escenarios Hablas acerca del regreso de Megadeth, que opinas acerca del regreso de Megadeth Ok, este video no se para cuantos minutos me de porque simplemente es una opinión acerca de conciertos Antes de iniciar con la opinión, la siguiente semana haré un video especial de Megadeth Algo así como el top de canciones que hice Yo sé que les va a gustar y de hecho el video era para hoy pero pues no lo terminé Así que yo y Corey Taylor los invitamos a que se suscriban al canal Go, go, go Megadeth este viernes ya cumple una semana que regresó a los escenarios con el Metal Tour of the Year O sea, hace su tour por Estados Unidos que se pospuso desde el año pasado Quiero empezar con las cosas buenas de su regreso y algo que a mí me preocupaba Primer punto, la voz de Mustaine Sabemos que Dave no es el gran cantante Porque en los 90, 2000, 2010 a la fecha en vivo ha tenido sus altos y sus bajos Reitero, conciertos en vivo Porque ya en el estudio pues eso tropedo y afectan otros actores La verdad es que para este tour y para esta nueva etapa de Megadeth Me preocupaba un poco la voz de Dave Primero en el 2011 pasó por una operación del cuello Pero lo cierto es que desde el 2010 desde la gira de aniversario del Roasting Piece Pues ya le costaba un poco llegar a las notas Esto por la hernia en el cuello que tenía y dice que también le afectaba las cuerdas vocales Bueno si ustedes ven conciertos del 2012 de Megadeth hasta el tour de Super Collider Pues la voz de Mustaine era como el punto bajo Creo que esto ya lo había mencionado antes Pero a mi consideración a partir de que salió el disco Dystopia Como que su voz mejoró mucho a diferencia del tour de Super Collider Yo siento que en el tour de Dystopia Mustaine encontró la manera de cantar sin forzar mucho la voz Luego en el 2019 vino su cáncer de garganta Y lo que nos preocupaba a muchos fans es que tanto le afectaría esto a su voz Pero en este caso en este tour se los juro me sorprendió Para ser un hombre de casi 60 años haber pasado por una operación en el cuello y cáncer de garganta Se escucha bien Hasta creo que la voz de Dave se está escuchando mejor que en años pasados Que en el 2020 o 2019 Bueno que hay que recordar que en ese pequeño tour del 2020 Pues venía de recuperarse del cáncer Obvio que va a haber excepciones en algunas canciones como The Conjuring o The Mechanics Que tienen notas altas pero tampoco es que las vaya a llegar a cantar como hace 40 años o hace 20 Siento que la mejora en su voz se debe a dos cosas Primero, él ha confirmado que después de pasar por el cáncer Tuvo que volver a tomar clases, volver a vocalizar y encontrar la manera de adaptar su voz Y si, viendo los videos de los recientes conciertos de Megadeth Si hay una manera un poco diferente de cantar Ya que me di cuenta de que no le está forzando mucho Obvio que también va empezando el tour y de cierto modo su voz sigue estando fresca Claro que conforme vaya pasando el tour o el mismo concierto Pues su voz se va a ir gastando, se va a ir cansando y deteriorando un poco Así que el primer punto que bueno por Mustaine Segundo, vamos con el sonido A ver, en este punto siento que no podemos evaluar o criticar el sonido Porque las canciones que me he puesto a escuchar de estos conciertos Pues son videos grabados del celular de alguien Por lo que la calidad no es buena Pero para mí suena bien y eso que yo los he visto en vivo En el 2012 y 2013 que yo los vi La verdad no me agradó mucho el sonido y esto puede ser por varias cosas Que recién acababan de bajar la afinación a las guitarras y se escuchaba de manera extraña Lo segundo a lo mejor también cuenta el recinto en donde se presenten Pero también en algunas ocasiones y seamos sinceros Pues Megadeth ha tenido algunos problemas técnicos de sonido En este tour a mi parecer suenan bien por lo que les doy pulgar arriba O sea su sonido está teniendo buen cuerpo Las guitarras se escuchan bien Están teniendo un sonido muy pesado por lo que he escuchado Que me dio sed No lo puedo cerrar Si por la intensidad de este diálogo no se fijó en el drama que vivió Sammy Ahí le va de nuevo Tome un juguito Boing Boing patrocíname No sé si esto se debe en parte a las guitarras Gibson O que ya tenía como dos años Que no me ponía a escuchar un concierto de Megadeth Otra cosa que también debo de mencionar Es que Kiko Lureiro en algunas canciones Ya está utilizando guitarras Gibson Como en P-Cells La batería de Dirk se escucha con un punch Y creo que eso fue lo que más resaltó en la canción Take No Prisoners Respecto a James Lomenzo Pues ya estuvo en Megadeth antes Se ha visto personas que no les agrada mucho que él haya regresado O su manera de tocar en los solos de P-Cells o Take No Prisoners Pero en esas partes o pequeños solos de bajo Si alcanzas a percibir un sonido muy diferente que al que tenía David Ellefson En uno de los ensayos que subió Megadeth a Instagram Se alcanzaba a escuchar que estaban ensayando Dawn Patrol No sé si Mustaine se atreva a tocar Dawn Patrol sin David Ellefson Pero bueno, a mí me da cierta curiosidad de escuchar cómo sonaría El tercer punto y algo que sí tenemos que mencionar Es la nueva intro de Megadeth De cierta manera es la misma intro Porque sigue iniciando con la grabación de Prince of Darkness Pero la nueva animación que le añadieron está muy padre Esta nueva animación muestra Big Riddlehead en diferentes etapas de Megadeth Principalmente en la de los años 90s y 80s Ahora para cerrar, terminar el video Vamos con el punto malo Bueno, es que no es el punto malo Sino que es algo que ya esperábamos de Megadeth Bueno, con decirles que ya he platicado con varios de ustedes acerca de esto por Instagram Como si yo fuera influencer Ay, por favor, Julian, somos tres, ni al caso El mismo setlist que hace 10 años Bah, yo entiendo que después de un año sin salir de gira Y que Mustaine prácticamente se va recuperando o no tiene mucho Y hasta de que esta gira no es una gira tan extensa por Estados Unidos entre comillas Abren con Henry Dean y al principio vamos a tener The Lake Wake Up Dead o In My Darkest Hour O la campechanian con Destroy This Real Sabemos que al final vamos a tener Picell, Symphony y Holy Wars Y en medio del concierto que les gusta Sweet In Bullets, Thrust, She-Wolf, Atul Le Monde Mínimo siento que deberían de mezclar un poquito las canciones porque ya hasta son predecibles Segundo, Megadeth tiene más baladas Pero parece que la única balada que quiere tocar Mustaine es Atul Le Monde Miren, yo entiendo que de cierta forma es el equivalente a Nothing Is Matters La balada que no puede faltar Pero si no quiere cambiar esa canción pues puede añadir otra balada Y esto es algo que también he platicado con ustedes en Instagram Ya sé que en este video va a haber algunas personas que me van a decir Pero es que están tocando The Conjuring, Mechanics, Techno Prisoners Sí, pero también son canciones que Megadeth ha venido tocando en el 2018, 2019 y 2020 Por lo cual tal cual no es como una sorpresa Y ya con esto cierro el video pues yo hubiera esperado o todavía espero De que Megadeth Mustaine aproveche el regreso de James Lomenso Para tocar canciones de los discos The System Has Failed, Unite Abominations, Endgame Dave Mustaine por cameo ha dicho que él quiere volver a tocar canciones como Five Magics, Mary Jane o del primer disco Esperemos que de verdad eso pase aunque no sea en este tour Y si a esas vamos también hay canciones del Super Collider o del Sirting Que están súper olvidadas por la banda Miren tampoco es que vayamos a ponernos súper exigentes respecto al setlist Primero porque ni voy a presenciar ese concierto Y segundo pues es un tour en el que van a venir tocando entre 10 y 12 canciones Pero si me gustaría que en un futuro cuando vuelvan las cosas a la normalidad Y Megadeth vuelva a tocar canciones entre 17 y 18 Descansen She Wolf, Frost, Actu Le Monde, Sweet In Bullets Inicien con otra canción y cambien de lugar las otras Hasta aquí llegó esta opinión Si les gustó el video los invito a que le den like Para que me ayuden a que el video se posicione mejor en YouTube Y si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban ¡Gracias!